Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque, bueno, es precioso, ¿no? Es entrar en un proceso no solo de conocimiento, se expande a nivel personal y, bueno, gratitud pues para las plantas que ya se supone que todos las amamos cuando empezamos un curso de esta clase, ¿no? Que te ayudan a conectar más con ellas, te ayudas a tener un conocimiento mucho más profundo y a iniciar eso, un proceso en el que, bueno, vas evolucionando en conocimientos y como persona también, ¿no? Agradezco mucho vuestro trabajo educativo, ¿no? Vuestra información, vuestra formación, la claridad, la honestidad, ¿no? Y, bueno, es algo que yo recomiendo muchísimo si alguien está interesado y busca, pues eso, integridad, claridad y una formación completa y profesional, recomiendo mucho el instituto. Pues no tiene nada que ver lo que uno puede aprender a nivel personal, buscando, haciendo una investigación personal, puedes encontrar mucha información y lo que quieras, pero la verdad es que el poder conectar de esta manera con materiales de primera y con esencias que son tan buenas como nos habéis enseñado, pues es fantástico. No tiene comparación, es un antes y un después, desde luego, indiscutible. Trabajar con las plantas y con vuestra guía, pues ha supuesto eso, un cambio, entrar en un cambio personal donde de verdad que puedes entrar con una idea y salir con una conciencia mucho más expandida y un sentimiento más claro de lo que quieres hacer. Un objetivo más profesional, ¿no? Te encaminas bastante en una dirección a nivel personal y profesional.